Carmen Acosta Hernández de La Escondida Mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y en especial con motivo de la entrega de estos apoyos del programa Abrico que ya desde que inició el gobierno Miguel Osorio se ha venido implementando y que se ha venido ampliando y fortaleciendo este programa para que ya no solo sean los apoyos de las comijas sino como lo comentó nuestro amigo Aunar de La Rocha, secretario de Desarrollo Económico quien representa al gobernador Miguel Osorio en este evento en las próximas semanas estarán entregando también algunas piezas de ropa para apoyar a quienes más necesitan de este tipo de acciones por parte del gobierno central Logramos que se consiguieran más de 5.500 millones de pesos adicionales al presupuesto normal del Estado para que se sigan haciendo más y más obras para que sigan reconstruyendo las carreteras que hasta hace poco estaban destruidas y aquí ustedes muy cerca lo constataban día a día hoy están reconstruidas prácticamente nuevas esas carreteras se están construyendo nuevas se están construyendo hospitales, centros de salud y para eso van a servir esos más de 5.500 millones de pesos que se consiguieron para aquí la ropa y no solo eso, la posibilidad también de que al conseguirse esos recursos el gobierno de Miguel Osorio pueda destinar recursos estatales para seguir manteniendo los programas de apoyo a ustedes como es hoy el programa abrigo que se inicia con la entrega de apoyos en cobijas para principalmente los adultos las personas con capacidades diferentes para los niños que es un programa que se ha ido ampliando en los últimos años para beneficiar a más personas pero junto con esto hay otros programas que como el alimentario hoy beneficia a 200.000 familias en el Estado como el programa de útiles escolares que beneficia a las niñas a los niños de preescolar y de primaria y secundaria de todo el Estado de las escuelas públicas los programas de apoyo a los trabajadores del campo y esto pues se ha logrado por la eficiencia en la aplicación de los recursos, por la transparencia en la aplicación de los recursos que hace el gobierno de Miguel Osorio un gobierno comprometido con la gente, con ustedes especialmente con quienes más necesitan de los apoyos de estos programas y sin duda vamos a seguir avanzando en el trabajo sumando esfuerzos todos y los recursos que se consiguieron para el año que entra nos permitirán nos permitirán también pues que esas obras de infraestructura generen empleos en Hidalgo y bueno aquí también tengo que señalar que también la gestión que el gobernador Miguel Osorio encabezó y concretó primero, consiguiendo que se definiera que la construcción de la nueva refinería se haría en Tula segundo, abriendo los terrenos con recursos que el Estado consiguió y tercero, finalmente consiguiendo que tengamos recursos en el 2010 para que se inicie la construcción de la primera etapa de la refinería bicentenario muy cerca de aquí y que todas estas obras que se iniciarán en el próximo año sin duda vendrán a generar empleos para la gente de esta región de nuestro Estado gracias